¿Quién es Sergio Villarreal Barragán, el Grande? En su primer día como testigo en el juicio en contra de Genaro García Luna, Sergio Villarreal Barragán, el Grande, pudo hablar de su origen y cómo llegó a ser parte de los cárteles. Es originario de Torreón, Coahuila, donde estudió hasta el segundo año de la carrera de Derecho pero decidió entrar a trabajar a la Policía Judicial del Estado a inicios de los años 90. A los dos años atendió una convocatoria de la entonces Procuraduría General de la República, PGR, y fue elegido como agente de la Policía Federal Judicial al obtener las calificaciones más altas en las pruebas que le aplicaron. Fue asignado supervisar un tramo carretero en Ciudad Juárez y Chihuahua, donde un día llegó un convoy de camionetas en el que viajaba Amado Carrillo, jefe del cártel de Juárez, el más fuerte en la época. Los encañonaron a él y a sus compañeros y los amenazaron con unirse a su organización o que se fueran del Estado. Trabajó para él hasta 1997, cuando hubo una depuración de elementos de la Policía Federal Judicial y perdió su empleo, así que ya no era útil para la organización criminal. Según explicó en el juicio contra García Luna. El Grande puso negocios en el norte del país hasta que integrantes del cártel del Golfo, liderado entonces por Ociel Cárdenas Guillén, intentaron extorsionarlo, le quitaron sus negocios y asesinaron a su cuñado. Fue entonces cuando pidió ayuda a Arturo Beltrán Leiva, quien era el representante del cártel de Sinaloa en Monterrey, Nuevo León y en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para controlar ese punto de la frontera. Pero éste, en lugar de ello, le invitó a que se uniera a su organización y éste aceptó. En esa época, cuando Arturo Beltrán vivía en San Pedro Garza García, Nuevo León, se llevaba bien con Joaquín el Chapo Guzmán y se decían, primos. El papel de Villarreal Barragán era diseñar operativos contra sus enemigos, los integrantes del cártel del Golfo. Quien tenía el apoyo de las policías municipales y estatal y el cártel de Sinaloa contaba con el de la extinta Agencia Federal de Investigación. El Grande fue asignado a Tapachula, Chiapas, a establecer rutas de tráfico de drogas y trabajaba diseñando operativos para eliminar a los rivales de los Beltrán Leiva, quienes pertenecieron al cártel de Sinaloa hasta su ruptura, en 2008. El Grande hace honor a su sobrenombre, pues mide más de dos metros de altura y pesa más de 115 kilos, además que llegó a ocupar un alto lugar en la jerarquía del grupo de los Beltrán Leiva. Su caída ocurrió el 12 de septiembre de 2010 durante un operativo realizado por la Secretaría de Marina Armada de México en el fraccionamiento Puerta de Hierro, en la ciudad de Puebla. El Grande comenzó su carrera criminal en Torreón Coahuila. Y según datos oficiales llegó a ser considerado el segundo al mando en la banda de los hermanos Beltrán Leiva. Previo a su detención en septiembre de 2010, el gobierno estadounidense había establecido una recompensa de 2.3 millones de dólares por información que llevara su captura y posterior extradición. Villarreal Barragán fue enviado a la Unión Americana para que respondiera por su participación en los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y narcotráfico. Sin embargo, en diciembre de 2019, este sujeto fue liberado por las autoridades de los Estados Unidos para que fungiera como testigo protegido, por lo que lleva una vida confidencial en el país americano. El Grande, el esnarcotraficante reveló que Genaro García Luna y su compadre Luis Cárdenas Palomino colaboraban para el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva cuando ambos estaban en la Secretaría de Seguridad Pública Federal durante el sexenio de Felipe Calderón. En Estados Unidos fue admitido como testigo colaborador y gracias la información que entregó al Departamento de Justicia. Hoy se encuentra de nuevo en las calles y fuera de la lista negra de Estados Unidos. Actualmente está como testigo en el juicio del exfuncionario mexicano Genaro García Luna en New York.